Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Ok, quien ves en pantalla es Juan Pablo Sánchez, hijo de Xochitl Galvez, candidata a la presidencia de México por el PRI, PAN y PRD. Se está disculpando por un polémico video donde se observa un enfrentamiento con los guardias de un establecimiento que presuntamente se trata de un antro ubicado en Avenida Mazarik, Polanco, Ciudad de México. No, 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 no. Juan Pablo jugaba un papel importante en la campaña de su mamá, pues era líder de los jóvenes de su candidatura. Fue un golpe importante, tanto así que Xochitl Galvez canceló una conferencia que tenía prevista para este 3 de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Eso sí, sí asistirá a un mitin en la tarde de hoy, pero el día de mañana, 4 de abril, solo registra en su agenda eventos privados. Es importante recordar que el primer debate presidencial es el próximo 7 de abril. También faltan 4 días. Cayo de Hacha, polémico youtuber, quien contó en el pasado con programas en Fórmula e Imagen y ahora trabaja para SDP Noticias, fue quien presuntamente filtró el video. Él aclaró en un posteo en X que hay más material y lo publicará en la tarde de este 3 de abril. Y aunque reconoce el acto de valentía al pedir disculpas, menciona que cuando lo hagan, asegúrense de ser honestos y no mentir. Ese es su adelanto para el otro material que planea sacar. Tras todo el escándalo, la opinión pública se divide en dos. Quienes acusan que los insultos y los actos describen a la perfección a un junior, y que los padres de este tipo de personas ya han estado en el poder. Por otro lado, hay quien reconoce su valentía al disculparse y afirman que fue cosa del pasado, pues el audiovisual fue grabado hace un año. Entre ellos, obviamente, están los partidos que apoyan a Galvez. Andrés Ataide, presidente del PAN en la CDMX, precisó que con ayuda de su familia, Sánchez Galvez, ya no consume alcohol. El chavito corrigió, hoy no toma una sola gota de alcohol y hace deporte. Estas son las dos opiniones, ahora queremos saber la tuya. ¿Qué opinas de los actos de Juan Pablo? ¿Crees que esto afecte a su mamá? ¿Qué crees que hubieran opinado las personas que lo defienden si estos actos los hubieran realizado los hijos de AMLO o Sheinbaum? Te elemos. El Chino de la Ciudad 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 de la Ci